Varias autoridades de Estado se reunieron con familiares de estudiantes que han sido víctimas de agresiones sexuales en Guayaquil. La cita tuvo por objeto conocer los casos de primera mano para tomar acciones que terminen con sanciones a los responsables. El encuentro se desarrolló durante la tarde de este miércoles a puerta cerrada en la Casa de la Cultura. Hasta ese sitio llegaron familiares de las víctimas de agresiones sexuales en centros educativos de Guayaquil para poner en conocimiento de lo ocurrido a diferentes autoridades, como el ministro de Educación, Fander Falconi. Hay protocolos, protocolos de actuación que están suscritos entre el Ministerio de Educación y la Fiscalía del Estado desde el año 2014. Nosotros al llegar al ministerio también hicimos un relojamiento, un mejoramiento de los protocolos con la finalidad de dos cosas específicas. Uno, los casos específicos tienen que condicionalizarse, no tiene que haber una cultura de impunidad. Y en lo que corresponde al elemento administrativo, es decir, a la actuación del Ministerio de Educación, tener celeridad en la actuación. Miembros del CAL también estuvieron convocados a la cita. Viviana Bonilla, primera vicepresidenta de la Asamblea, señaló que desde el legislativo se impulsará una comisión interinstitucional encaminada a evitar nuevos abusos. Hemos escuchado desgarradoras historias, vivencias no solamente de los padres de familia que nos han comentado la situación que están pasando sus hijos, sino que además se evidencia la necesidad de las sanciones a los victimarios, a los responsables de estos delitos cometidos, pero también las ineficiencias, las inobservancias y la incapacidad que ha existido por parte de ciertas autoridades administrativas en el ámbito educativo. Por su parte, Silvia Salgado añadió que al menos serían 800 los casos que hasta ahora han podido ser identificados, ocurridos en los últimos años. Lo primero que hay es negligencia en la aplicación de protocolos. Segundo, hay un espíritu de cuerpo mal entendido. Hay que proteger al compañero, a la compañera, a la institución, a la función que desempeño, y no se entiende que hay que proteger primero a los niños. Al término del encuentro no se permitió a la prensa acceder al plenario. Las conclusiones preliminares se conocerían en los próximos días. Informó Ítalo Ruiz.